Hola, bienvenidos. En este video vamos a conocer la familia del 70. ¿Conoces a todos los integrantes de la familia del 70? En la casita del número 70 se encuentra el número 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. ¡Muy bien! Estos son todos los números que integran la familia del 70. Ahora vamos a repasarlos. Tenemos el número 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ahora, en descendente. 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70. ¡Muy bien! Ahora, ¿me ayudas a averiguar qué número aparecerá? ¿Qué número es este? ¡Muy bien! ¡El 72! ¡Muy bien! ¿Qué número es este? ¡Muy bien! ¡El 70! ¡Muy bien! ¡El 70! ¿Qué número es este? ¡Muy bien! ¡El 77! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El 71! ¿Qué número es este? ¡Muy bien! ¡El 76! ¿Qué número es este? ¡Muy bien! ¡El 74! ¿Qué número es este? ¡Muy bien! ¡El 78! ¿Qué número es este? ¡Muy bien! ¡El 75! ¿Qué número es este? ¡Muy bien! ¡El 79! ¡Muy bien! ¡El 79! ¿Qué número es este? ¡Muy bien! ¡El 73! Espero te haya gustado conocer la familia del 70 Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!